Bueno, viendo que están trabajando ya aquí al frente de la Escuela Luis de Tejeda, una obra postergada pero que finalmente se está haciendo para lograr una mejor accesibilidad y tránsito aquí en esta zona. Sí, la verdad que es una calle que es un poquito olvidada, es una calle céntrica y bueno, y también un mimo también para la escuela que realmente se lo merece, lo necesita y bueno, yo creo que es una gran apuesta que hace el municipio para embellecer esta parte que realmente le va a dar al colegio algo completamente distinto que no tenía. Es un acceso digno a lo que es el colegio, el embellecimiento de toda la parte del frente, así que yo creo que va a quedar muy lindo, esto va a quedar muy lindo y lo van a poder disfrutar todos y más de todos los alumnos de esta escuela. Tal cual, porque bueno, era una calle que tenía media calzada con un pavimento bastante viejo porque estaba muy deteriorado y la otra mitad que tenía mejorado nada más. Sí, y después surgió la idea de hacer media calzada y después bueno, la idea era hacerla completa y también viendo que teníamos un pavimento abajo y que levantar ese pavimento nos iba a llevar mucho tiempo, un costo importante, iba a ser una buena compactación y bueno, la idea es decir, por qué no hacerla como estábamos haciendo en la calle céntrica, esta es una calle que no tiene problemas de desagüe, así que bueno, fue esa la idea y se aprobó y hoy estamos trabajando para lo antes posible poderlo terminar y que lo podamos disfrutar todos. Lo primero que se hizo fue lo que tiene que ver con los cordones cunetas de ambas manos para mejorar el escurrimiento de agua también. Ahí van a ir todas las rejillas de escurrimiento y bueno, es un cordón secundario y bueno, y después va todo lo que es la parte de adoquinado y la verdad que se está haciendo un trabajo igual o mejor, porque bueno, los chicos como todos, a medida que se van haciendo más calle, más van aprendiendo, así que va a quedar muy lindo. Exactamente, y va a quedar además como lo que quedó en la peatonal, si bien no va a ser una peatonal, pero queda como esta. Claro, en realidad, bueno, la idea es mejorar la vereda, ponerle volar del lado del colegio para que sea una contención también, porque bueno, como la calle va a quedar a la altura del cordón, por cualquier cosa, un vehículo que se salga de la carpeta asfáltica del adoquinado, no suba arriba a la vereda, entonces es una parte de contención, aparte yo creo que bien pintado, con una linda vereda, el colegio va a cambiar. ¿Qué te parece? Exactamente. Marcelo, hablando de las peatonales, justamente el trabajo ya está finalizado allí, yo veía la semana pasada que trabajaban en la parte de la iluminación también, ¿no? Sí, ya está terminada, solamente nos queda la parte de pintura, que bueno, que están haciendo los últimos detalles de esta semana. Bueno, viendo las perspectivas, quizás si nos acompaña el tiempo, capaz que para el fin de semana podemos inaugurarla, las luces fueron probadas, quedan muy lindos, así que bueno, se hizo un gran trabajo en todo lo que es la parte de iluminación, así que solo resta la parte de pintura, de las dársenas y bueno, disfrutarla con la inauguración. Después de muchas dudas, de muchas objeciones también, porque bueno, hubo sectores que se oponían a esa obra, hoy vemos que le ha cambiado la cara completamente al centro, ¿no? Yo creo que sí, y siempre va a haber gente que se va a quejar, gente que va a estar en contra del avance, ¿no? del crecimiento del pueblo, siempre hay gente que se queja, gente que se enoja, gente que no le gusta, pero yo creo que después lo terminamos disfrutando todo como lo estamos haciendo ahora, yo creo que cuando prendamos todas las luces y los fines de semana los negocios también colaboren con sus vidrieras, esa impronta que le tienen que dar, y cuando vean que con toda la iluminación que la gente se llegue al centro, porque ahora estamos todavía en primavera, un poco invierno porque está frío, pero cuando ya llegue un poco más el verano y que la gente empiece a caminar a la noche, yo creo que va a ser algo muy lindo y ya uniéndolo con el paseo, y ojalá se junte en algún momento que ya te han presentado el proyecto de la plaza, podamos terminar la plaza, yo creo que Montemaís ha cambiado y ha cambiado para bien, tenemos que ser justos y realistas en eso. Marcelo, vemos que hay todavía adoquines, ¿qué tienen previsto? ¿Hacer alguna otra calle? ¿En qué van a utilizar todo ese material? Mirá, se va a terminar lo que es esta calle, y bueno, vamos a ver después, hacer un balance de todo lo que nos queda y bueno, ver con qué continuamos. La idea es sí, aprovechar los adoquines en lo que se pueda y bueno, que dé un buen resultado y que la gente vea que se utilizó en algo que realmente valga la pena. Exactamente, y como decía Bob antes, la cuadrilla que se ha adaptado a todos estos trabajos, que ha aprendido mucho y que de a poquito fue realizándolo y cada vez mejor. Sí, como todos los chicos que arrancaron, fueron todos chicos con muy poco conocimiento de lo que era el tema, pero bueno, fueron aprendiendo, en obras públicas nosotros cuando comenzamos nadie sabía hacer una cuadra de pavimento y bueno, y aprendieron y hoy tenemos la cuadrilla preparada para trabajar, la cuadrilla preparada para trabajar en adoquinado, así que bueno, también las gestiones se forman de esa manera, preparando a la gente para los trabajos que necesitamos porque no toda la mano de obra tiene que ser una contratación de privado, sino que también la tenemos que tener dentro de la municipalidad y tenemos que ser nosotros los que tengamos que buscar la manera de capacitar a nuestros empleados para que hagan el trabajo que hoy están haciendo y es excelente. Yo he ido a otro pueblo y he visto las calles de adoquinado y que me perdonen los otros pueblos, pero no podemos comparar Montemay con el trabajo que han hecho en otro pueblo y con el que hemos hecho nosotros. Cualquiera que vaya y recorra otro pueblo en la parte de adoquinado, lo que han hecho los chicos en Montemay es un excelente trabajo. Además de cara al futuro es una buena señal, porque han aprendido a hacer un montón de cosas que se seguirán haciendo de cara al futuro y a lo que es Montemay, como lo piensa esta gestión que es Montemay Ciudad. Por supuesto, yo creo que es importante, es importante también confiar en la gestión y bueno, y también todos saben que nosotros somos una gestión que dependemos de un gobierno nacional que ha sido el que nos ha mandado todo lo que hemos conseguido con nuestro intendente en las gestiones en Buenos Aires y bueno, y pedirle también al pueblo que nos siga acompañando en esta gestión y en estas elecciones que vienen, porque gracias a Dios se han traído muy muchas obras a Montemay y seguramente si el compañero Massa gana las elecciones, que creo que va a ser así, en octubre vamos a poder tener y concretar todas las obras que tiene pedidas nuestro intendente en Buenos Aires, como la estuaca, como todo lo que es plan de procrear, casa propia, todo lo que es la parte de la plaza, el meñecimiento de la plaza. Yo creo que también el Montemay Ciudad debe apostar al crecimiento del pueblo y más allá de las ideologías políticas, también pensar un poquito y tener un poquito de corazón en lo que uno quiere para nuestro pueblo, ¿qué queremos? ¿Queremos un pueblo lindo? ¿Queremos un pueblo bello? ¿Queremos que las cosas se hagan? Y bueno, confiemos en esta gestión y apoyemos a la gestión para que Massa también sea el presidente que todos queremos para poder seguir terminando las obras que tenemos pedidas.